Escuchar a Lucio Castro, ya está en línea el jefe del sindicato del SUTEP, es el dirigente nacional del SUTEP, el único sindicato reconocido a nivel nacional que durante años peleó para que no hubiera otro sindicato y menos del MOVADEF del Sendero Luminoso. Señor Castro, buenos días, bienvenido a PBO con Claudia Toro. Sí, muy buenos días Claudia, gracias por la oportunidad. Señor Castro, usted ha podido escuchar estos audios que hemos presentado exclusivos de este Zoom y se ve algunos videos también de quienes tenían su cámara encendida, como Elzo Ramos, se escucha a Pedro Castillo, se escucha a Cati Ugarte, hoy congresista de la República. Ustedes siempre denunciaron este hecho, denunciaron esta infiltración del MOVADEF en los grupos de estos sindicatos magisteriales. Mira, nosotros hemos denunciado esto de mucho tiempo atrás y hasta la fecha no fuimos escuchados. Lo que siempre dijimos fue que Sendero Luminoso siempre se caracterizó por crear organismos generados y destacarlos a los frentes que ellos creían. creó el CONARE en el año 2003 como organismo encargado de desarrollar todo su trabajo dentro del magisterio y encontró un duro opositor en el magisterio justamente a los dirigentes del SUTED y reaccionó de la manera como siempre reacciona, de manera violenta y asesinando incluso a dirigentes del SUTED. Y los audios y la plataforma que ha publicado, lo único que hace es corroborar lo dicho siempre por el magisterio, por el glorioso sindicato del SUTED, en el sentido de que el señor Castillo y las organizaciones que ha querido generar siempre han tenido una influencia, presencia, dirección de organizaciones ligadas a Sendero Luminoso. Y justamente eso nos da la razón con relación al documento que nos ha presentado al Ministerio de Trabajo para la anulidad de esa organización, porque definitivamente tiene errores o vicios de forma y de fondo. Así es, don Lucio. Y ahí hay un claro conflicto de intereses. Aquí hay más que un conflicto de intereses, aquí estamos hablando de la seguridad del país. El presidente de la República y la Ministra de Trabajo, Bexy Chávez, debe dar ya respuesta al documento que hace más de un mes que nosotros hemos presentado y que a la luz de lo escrito en este documento, de los videos, reportajes y lo que ahora tú señalas, acredita que tenemos la razón y por tanto la respuesta natural de la administración debe ser la anulidad pronta de la inscripción e invocamos al Poder Legislativo que haciendo uso de su rol fiscalizador, impulse, obligue a la autoridad de trabajo a pronunciarle y a actuar conforme a derecho. Y si ella, como siempre ha manifestado, actúa de acuerdo a derecho, la única respuesta lógica tiene que ser la anulidad de su inscripción. Señor Castro, la señora Bexy Chávez está en este momento recaudando firmas y haciendo campaña para la Asamblea Constituyente. Entonces, no creemos que, la verdad queremos que sería una ilusión, una utopía que ella tome cartas en el asunto. A los tres días de haber asumido al señor Castillo la presidencia, ellos inscribieron el sindicato, el primero de agosto, como principal objetivo lo tenían. Entonces, ahora vamos a escuchar un audio de una reunión de este grupo de FENATE Perú en Apurímac. Esto se hizo anoche y nos han enviado la información porque ya les están siguiendo los pasos. Entonces, es importante que usted, como dirigente nacional del SUTEP, escuche lo que se planea en cuanto a la recolección de firmas por parte de los maestros contratados y nombrados, y también lo que se está tramando para boicotear la evaluación nacional de los maestros. Que si nosotros no salimos a las calles a luchar, se nos viene todo abajo las cosas. Perderemos realmente el piso. Lo que hemos construido hasta ahora, lo perderemos. Si hasta ahora lo que se ha logrado, con esfuerzo de todos los maestros a nivel nacional, nosotros nos hemos bajado, nos hemos puesto la camiseta para que el compañero Pedro llegue al poder, y lo hemos hecho. Y ahora también lo vamos a hacer para poder. En las calles lucharemos para que se suspenda. Don Lucio, usted ha escuchado perfectamente lo que ellos planean, la nueva currícula, y además la recolección de firmas. ¿El otro audio es la recolección de firmas? El otro audio. Vamos a escucharlo para que Don Lucio, de una vez, dé su opinión. ¿Y qué va a pasar con el SUTEP? En ese sentido, compañeros maestros contratados, nombrados, otro trabajo también que estamos emprendiendo como FENATE Perú, es de que estamos desarrollando congresos pedagógicos. El 12 de noviembre, ya autorizado por el mismo gobernador regional, en ese sentido, compañeros, invito a ustedes a participar para construir una nueva currícula. De igual manera, compañeros, también de cómo implementar la nueva constitución política vía Asamblea Constituyente. ¿En las calles lucharemos? Claro, ellos dicen que van a luchar porque se han fajado, han hecho todo un trabajo de hormiga, todos los maestros a nivel nacional, incluso dicen que van a salir a las calles, si es que Pedro Castillo es vacado, porque en las palabras de este dirigente, del FENATEP, de Apurímac, dice que todos pensaron que él no iba a durar ni tres meses en el poder. Don Lucio, ¿qué va a hacer el SUTE? ¿Qué se va a hacer con el apoyo que ustedes brindaron primero a Pedro Castillo, candidato, y ahora los han traicionado? Una idea primera, Claudia, es la siguiente. Los trabajadores hemos estado durante 30 años de aplicación del modelo neoliberal muy descontentos y estamos convencidos de que en el país hay cambios que se deben desarrollar de manera concertada, pero definitivamente cambios que se deben efectuar para justamente generar el nivel de armonía y tranquilidad en la gran mayoría de la población. Pero definitivamente, en el caso concreto de este gobierno, que lejos de articular y viera a los trabajadores, promueve la división, y con el objetivo concreto, en el caso del presidente Castillo y del entonces señor Maraví, buscaron saltar del escenario sindical al SUTE y convertir, y ese es su objetivo, como interlocutor válido, a su organización, a su federación pro-gobiernista y pro-patronal. Don Lucio, no se hizo ni una cosa ni la otra. Entendemos que ustedes, su máximo objetivo era hacer todos estos cambios, reestructurar quizás las planillas, los contratos a los maestros, y eso es muy bueno, porque los maestros tienen que ser considerados como la principal columna de este país, y nadie les va a decir que no. Pero esto ha sido contraproducente, porque, no quiero adelantar opinión, pero es un hecho de que no va a pasar ni una cosa ni la otra. Ni va a haber reestructuración, ni los van a apoyar a ustedes, sino todo lo contrario, los han dinamitado. Por eso mismo te digo, ¿cuál es el objetivo central convertir a su organización pro-patronal en el interlocutor válido del ministerio para poder desarrollar todas las ideas y toda la forma y comprensión de la realidad que ellos tienen? Pero ahí tienen una dura realidad. El sindicato mayoritario en el país es el SUTEP. Y lo extraño para nosotros es que, según la normativa, en noviembre tienes que demostrar quién es el sindicato mayoritario en el Perú. Estos señores no se movilizan por ninguna parte. No tienen campaña de afiliación, pero sin embargo dicen, el día se inscriberon 250 afiliados, a las dos semanas 50.000, y ahora dice 300.000. Lo que nosotros estamos pensando es que aquí se va a presentar una campaña dura de fraguar, adulteración de documentos, y por tanto alertamos al periodismo y a la opinión pública de esas actividades ilícitas a las cuales definitivamente estos señores están acostumbrados. Y lo otro, los cambios, modificaciones que tengan que haber en currículo, legislación educativa en nuestro enteferio y competimiento, tienen que tener como partícipes a los actores centrales. Y un actor central es el maestro. Y el maestro en el país tiene una representación que no le puede gustar al señor Castillo, que puede querer liquidar esa organización, pero es la organización mayoritaria en el país. Y nosotros, frente a los incumplimientos de compromisos de campaña, frente a la desatención que estamos vivenciando por el sector de educación, hemos desarrollado una consulta en el magistrado nacional para en la quincena de noviembre... ¿Se van a ir a la huelga, señor Castro? Así como en el 2017 Castillo lideró la huelga de los maestros, ¿ustedes van a liderar esta huelga? Que una jornada nacional de lucha se desarrolle en el mes de noviembre, 100% seguro. Estamos en ese trabajo de movilización, esclarecimiento y demostración de que la palabra del maestro ha sido burlada. Gracias, señor Castro. 8 y 36 de la mañana.